Cada país tiene autonomía en el sentido de hacer sus recomendaciones. Nosotros tenemos una resolución ministerial donde se establece específicamente cuáles son los criterios para cada una de las dosis aplicadas. Pero nosotros igualmente llamamos la atención a que todo lo que se pudiera poner la cuarta dosis lo haga. Es una dosis de refuerzo, una dosis que simplemente se tiene que tener más de seis meses antes de tener aplicadas ya las terceras dosis. O sea que una dosis de refuerzo y tener vacunas suficientes que no están en un punto de vencer para poder aplicarlas durante todo el año.